El polígrafo no es ninguna prueba judicial ni puede ser utilizado en el país para sacarle la verdad a nadie. Fiscal General sobre denuncia de exniñera contra la jefe de gabinete Laura Saravia. Bueno, en primer lugar, repito, el polígrafo no es ninguna prueba judicial ni puede ser utilizado en el país para sacarle la verdad a nadie ni para fines de ningún tipo, ¿de acuerdo? Judicialmente eso no está en la regulación colombiana, en la regulación judicial colombiana. En segundo lugar, aquí la única entidad que investiga en Colombia se llama la Fiscalía General de la Nación. En tercer lugar, la Policía Judicial de Colombia debe estar bajo la dirección exclusiva de la cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Luego, cualquier actividad judicial debe estar desatada a un fiscal que lleve el caso o los casos concretos. Sobre las apreciaciones de los ministros, ellos son funcionarios administrativos que no tienen ninguna incidencia dentro del proceso judicial que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación y, por ende, son simple y llanamente opiniones que no tienen mayor validez a la luz de lo que se está adelantando en la Fiscalía y que prontamente tendrá unos desarrollos que le estaremos contando al país sobre este tema que no se limita solamente a lo que ustedes conocen, sino que hay otros desarrollos que el país conocerá en los próximos días. Gracias por ver el video.